Es un poco lo que vaticinaba Marcelito Benedetto, van a estar jugando la final de esta Copa del Mundo. Enrique, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Un partido que en algunos momentos me interesó mucho, en otros el tono emocional me entretuvo mucho, no me da mucho para el análisis en cuanto a la calidad futbolística. De algunas figuras puede ser, si vemos y ponemos el ojo en el triunfador, me pareció que Inglaterra tenía el partido, no digo a su disposición, pero muy cerquita de llevarse la victoria, dejó pasar la oportunidad por falta de madurez ante un adversario que, con falta de oxígeno, puso la calidad. ¿Cabezón? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien, vamos a hacer serio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué dices? No, 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 lo de Macaya, lo que empezaste diciendo. No, 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 yo dije, pero no, no, dije dos conocidos, la verdad, dos equipos con los que jugarán, no, 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 no estoy. Está bien, sí. Dos equipos a los que le ganaron bien a Argentina, o sea, le ganaron bien, Croacia le ganó muy bien, lo goleó y Francia le ganó muy bien también, sin golearlo, le ganó con... No, 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 simplemente conocidos, porque Argentina jugó contra ellos y con ninguno de los dos pudo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, la teoría de Miguelito está full. ¿Bien, Miguelito? Bien, bien, bien. Marcelito, sé que tenés información del seleccionario argentino, va cambiando la información todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, tengo información de la selección argentina y, bueno, reafirmarme, pensar que se dijeron tantas cosas, por ejemplo, que Croacia iba a llegar cansado por el alargue, resulta que volvió a jugar otro alargue y lo terminó ganando, empezando de abajo. Pero llegó cansado igual, ¿eh? Sí. Pero, bueno, habían dicho eso. Y lo otro tiene que ver con esto de Argentina. ¿Es un mundial que con poco se llegaba lejos o no? Se lo pregunto a ustedes. Pero ese poco no sabía para qué lado iba a caer también, ¿no? Porque todos entregaron poco. Depende de las circunstancias. No es que por entregar poco ya ibas a llegar a más. Porque era poco contra poco, quizás la moneda caía para otro lado, para cualquier lado. Una pelota parada por acá, una jugada por allá. No sé, no fue un gran mundo. Pero la pelota parada, sí, fluye. Sí, pero Inglaterra había hecho 8 de 11 goles de pelota parada y le metieron un gol, se quedaron dormidos dentro del área. O sea, una cosa rarísima. Lo más llamativo es que Francia va a jugar la final ante Croacia, que jugó un partido más que Francia. ¿Qué ha sucedido? Tres alargues 90 minutos y tiene un día menos de descanso. Nunca había pasado en la historia de los mundiales que un equipo haya tenido que jugar un partido más. A ver, llega... Digo, en cuanto a cantidad de minutos. Llega que había que tenerlo en cuenta. Y jugó una hora y media más. Sí. Jugó una hora y media más. Ahora, lo que es el fútbol, un estado de ánimo. Porque en un momento... En la cabeza... En un momento ya no se notaba que había jugado una hora y media más. Sí, es verdad. Hicieron el gol, empezaron a correr. Empezaron a la barrera. Y la otra es, el cetro para quién será. Ah, porque Modric, con lo que ganó con el Real Madrid, gran candidato... A ganar el Balón de Oro. A ganar el Balón de Oro. Gran candidato y no lo nombrás. Modric, Mbappé. Y Mbappé, ahí está. Ah, Mbappé jugó mejor en el Mundial. No, pero digo... Mbappé jugó muy bien contra Argentina y nada más. Pero a la hora de evaluarlo, viste que si vos ganás, salís campeón por ahí. Porque Modric hasta hoy, todo el mundo nos llenó la boca de casa. Ahora, Marcelo, en el sorteo, cuando se sortea el fixture del Mundial, Croacia es el último que cae en el grupo de Argentina, ¿no? Sí, señor. Es el último. Sí. Ya habían caído Islandia, ya había aparecido Nigeria, y creo que apareció la última bolilla, era la de Croacia. Era un europeo que tenía que ir al grupo... Vos fijate, cuando se pone a ganar el partido de Inglaterra, y los siguientes 10 minutos, más o menos, yo veo tambalear a Croacia en el fondo, y yo pensaba, ¿cómo Argentina no le pudo hacer un gol a esta defensa? Porque defensivamente tenían algunas bases. Después se fueron afirmando, fueron tomando... Estrinich y vida... Por la izquierda están complicados, ¿eh? Tenían, sí, sí, sí. A ver, vamos a ver el compacto del partido, partido que se vivió de manera muy intensa en nuestro país, la victoria de los croatas, Croacia y Francia van a jugar a final de este Mundial, estaremos el próximo domingo, por supuesto, con la definición de esta Copa del Mundo. Esto es lo que pasó hace un ratito, en el Estadio Luzniki. Porque estas cosas están mal vistas. Ya está, la alegría, la alegría. Pero obviamente que es la alegría la que vale. Sí, por supuesto, ¿cómo no? El respeto no pasa por eso. El respeto no pasa por eso. Seguramente. A ver, el técnico puso los límites cuando los tuvo que poner, mandó a uno a Croacia. Claro. Ya está, o sea, ¿cómo no se va a... Tampoco la de la distancia que no se lo puede tocar, porque es el entrenador, hay que respetarlo, pero en la euforia, en la locura. Final del mundo. O sea, hicieron un mundial impresionante. Hoy salió una información, y se conoció la información, a través de los distintos medios, sobre el trabajo de una psicóloga con los ingleses, desde hace un tiempo bastante largo, dentro de todo, ¿no? Teniendo en cuenta meses. Que los distrae mucho, les hace entender lo que va del drama deportivo al entretenimiento y a la diversión. Más, circularon por la televisión, juegos donde andaban con una especie de gallina, de trapo, pegándose los jugadores, que es un juego que no está explicado, entonces no se entiende muy fácilmente. Por el otro lado, una especie de centauros, de plástico en el agua. Imagínate, yo lo corro. Lo llevo, corría para una gallina en la mano. Ahora, bueno, pensate, si se hubiera hecho Argentina eso. Lo matan a todos. Ahora no sé qué va a pasar con la psicóloga después de esto. Qué bárbaro. Bueno, algunas cosas más de esta Copa del Mundo. Para la concentración mucho nos sirvió, porque en el último gol, increíble lo que hicieron los defensores, la verdad. No salir. ¿Hay favorito en la final? Sí. Para mí sí. Francia. Sí, lejos. Lejos. ¿Y eso es mejor para la Argentina? No, no tiene nada que ver con quien le caiga en la Cordova. Una vez, no estoy diciendo si Argentina hizo un buen o mal mundial. Lo que digo es algo que es real y no podés discutir. A Francia le hicieron cuatro goles, tres se los metió Argentina. ¿Sí? Los dos rivales que le ganaron a Argentina están en la final. Nada más que eso. No estoy haciendo un juicio de valor. Te estoy dando algo real que no se puede discutir. Es irrefusable. Sí, y a los dos, Marce, digamos, que le ganó fácil. A ver, los dos le ganaron fácil a Argentina. Sí. Croacia le ganó fácil, se destraba por un error de caballero. Bueno, Francia no. Le ganó fácil. Francia le ganó fácil. Sí, me parece que le ganó más fácil Francia que Croacia. A ver, el resultado. Si te quedas en la... No, porque él mira que le ganó por un gol nomás. Sí, para mí le ganaron bien los dos a Argentina. Pero bueno, ya está. Hay que salir de la selección. Sí, ya está. Ya está. Hay que salir en cuanto al análisis. Pero sí en cuanto a información, que ya vamos a volver, porque sé que hay mucha información seleccionada argentino. Ahora, ¿se sabía que Croacia tenía buenos jugadores en este mundial? Sí, sí. ¿Tiene el medio? ¿El medio? El medio. El medio está Rakitic y Modric, Real Madrid y Barcelona. Lobren. Lobren jugó la final de la Champions. Manzucic, un delantero impresionante en la Juve. Igual para mí tuvo la llave más fácil. Perisic en el Inter. Yo sé que es muy lindo llegar a la final y todo, pero también se la llana el camino con la llave. Acordate que dijimos acá, porque nos olvidamos. Hoy están en la final. Tienen un enorme valor. Pero los octavos de final, cuando se arma la llave, había una llave que era la más difícil. ¿Te puedo decir algo? Y la otra llave. ¿Sabes qué me parecía el mejor de todos? ¿Vale? ¿Vale opinar? A mí me parecía Brasil el mejor de todos. A ver, Brasil tiene que decir cómo se puede creer el Mundial que se nos acabó. Y obvio. Bueno, Brasil. Porque encima Brasil se va haciendo figura al arquero de... A Courtois. Lo que pasa es que ya está, pasa todo tan rápido y te olvidás. Brasil, para mí, Brasil era el mejor de todos. Era el mejor. Era uno de los candidatos. Pero perdió por esos partidos que se pierden, que a veces no tienen tanta explicación. Fue figura Courtois. Y punto. Y se acabó. Con las circunstancias. Y las circunstancias. En una competencia corta. Se le abrió el cuadro. Para mí a Croacia se le abrió el cuadro. Sí, pero fue a buscarlo. Y lo aprovechó. Ganó los tres partidos de primera fase. O sea, fue primero en su grupo. Hizo un tarea impecable para eso. Había que salir primero en el grupo. Claro. No, pero no lo digo... Está bien. Sí, sí, sí. Hoy es fácil decirlo de este lugar. Bueno, no, no es fácil. Pero para vos también, que está diciendo que Francia y Croacia. ¿Por qué no lo dijiste en su momento, Marce? Que los dos... Lo dije en octavo de final. Si se le daba esta circunstancia, lo empecé a decir en octavo. Ahora, Francia, Francia favorito, ¿por qué? Porque llega más descansado, porque tiene mejores jugadores, porque juega mejor. Yo estoy seguro que... Para mí fue el más compacto de todos. ¿Pero ustedes creen que Francia juega mejor que Croacia? Para mí sí. No lo sé, ¿eh? Para mí sí. Fue el más compacto. Son dos equipos distintos. Sí, son distintos. Yo lo veo más fuerte a Francia. Sí, sí. En la suma de distintos valores, ¿no? La parte técnica. Estratégicamente me parece más inteligente Francia. Habrá que verlo después. Tiene más alternativas en el banco Francia para cambiar el partido, para meter variables que... Pero tiene un carácter esto. Actitud, meterme. No, no, no. Van a haber jugado un partido más y un día menos descanso. Ahora entramos en... Sí, pero viste... Un día menos descanso y 90 minutos más. Es la final. Sí. Y el carácter... Algunos jugadores suben. Nosotros llegamos. Algunos jugadores averiados también. Yo me acuerdo y lo puedo decir porque en el 90 cuando llegamos que estábamos todos heridos, todos, sin Canija, sin El Vasco, sin Yusti, sin Batista y nos ganaron por un penal dudoso. No nos fueron superiores a nosotros. ¿Entendés? La final se respeta mucho. Sacás de donde no hay. Sí. ¿Y qué te parece? Es el último partido de 90 minutos. ¿Qué te parece? Se sacan eso de adentro que, bueno, que lo tienen estos jugadores. Hay que ver si lo tienen o no lo tienen. Eso se va a saber para los juegues. Sí, pero ya lo demostraron otros. Sí, sí, sí. Lo demostraron. Y también lo que ocurre para... En aquel momento nos dijimos que estaban todos cansados. Parecía que uno estaba lesionado. Sí, y se van lesionando. Y viste, se levantan. No sé. Por primera vez, un equipo supera tres instancias de tiempo suplementario. Porque Inglaterra en el 90 le había ganado en tiempo suplementario a Bélgica, un gol de David Platt. Después le había ganado en tiempo suplementario a Camerún en cuartos y había perdido por penales con Alemania en semi. Lo hablábamos hoy con Oscar. Y por primera vez, un equipo supera tres instancias en suplementario. Dos por penales, las dos anteriores y esta con el gol de Manso. También se dijo acá que Inglaterra le tiraba la camiseta a Croacia. Lo dijimos. Se dijo acá. Y no pasó. ¿Por qué hay partes? No, ¿cómo que ahora se olvidan de las cosas que dicen? Pero, pará, pará. No, vos dijiste que Inglaterra... Que ahora me apunta a mí. Ahora me apunta a mí. Agarra a cualquiera. Agarró a cualquiera. ¿Quién fue Oscar en el que dijo eso? Que yo dije que le tiraba la camiseta. No, no, no. Escuchame lo que te voy a decir y no es que te estoy haciendo un karma. Es que gane Croacia. No, pero yo no dije eso. Yo lo que te estoy manifestando es lo siguiente. Que ustedes decían que a medida que va pasando el Mundial, aquellos que son seleccionados históricos, que están más acostumbrados a llegar a las finales, empiezan a tener... Dejó de pasar, Marcezo. Porque fíjate que Bélgica barrió a Brasil. Está bien, pero decían que Inglaterra a Croacia, porque Croacia no tenía historia, le podía ganar. Por eso digo, vamos a llevarlo a Enrique. Inglaterra no es un equipo grande, como si lo es Alemania, Italia, Brasil. Y me animaría en un segundo orden y muy cerca a Argentina. Digo, jugó una final hace 52 años y la ganó. Y otra semifinal hace 28, nada más. A nivel de selecciones, olvídate. Inglaterra el problema que tenía es que no tenían apoyo de los clubes para tener una buena selección. Y siempre había una excusa y siempre había un porqué. Pero siempre estaba frustrándose la intervención en los campeonatos del mundo. Inglaterra no es comparable a los otros. De hecho, Enrique, no es muchas veces campeón del mundo. Con la cantidad de mundiales que jugaron. O sea, que era el favorito Croacia. No, no era favorito Croacia. No, porque pareciera que... No, no, no. No, esa es la pregunta. Queríamos que gane Croacia. Francia... Tampoco sabíamos mucho de Inglaterra. Vosotros sabíamos una Inglaterra floreciente, joven, pero no sabían la adultez que iba a tener en el momento de tomar decisiones. Enrique, para Inglaterra, para los propios ingleses, tampoco eran candidatos. Llegaron en silencio. Correcto. Fueron pasando etapas. Nosotros hablábamos con Gambetta de aquel partido contra Colombia. Nos pareció, en aquella oportunidad que a Colombia le faltó un poquito más de... Audacia. De audacia. Para mí a Colombia le faltó... Lo podía haber sacado del Mundial. Sí, tranquilamente. Es más, cuando hace el gol Mina, Jerry Mina en la última acción de pelota parada también, porque uno habla siempre de los goles de pelota parada, pero uno no sabe bien cómo se consiguen. Si es por virtudes, porque tenés virtudes en un área y después tenés deficiencias en otra, bueno, pero más allá de eso, que es una cuestión que habrá que explicarla en algún momento, le empatan en el último minuto y después sufrió mucho en la larga contra Colombia. Colombia, cuando se decidió a jugar, hizo lo mismo que hizo Croacia en este partido. Aparecieron todos los defectos de Inglaterra. Pero bueno, es un Mundial donde no hubo mucho fútbol. No hubo mucho fútbol. Muy poco, diría. Muy poco. Alguno dirá que por ahí la final anticipada fue la de Francia-Bélgica. Es que podía ser. Marce, a ver, ¿qué pasó hoy en el seleccionado? Porque todos los días tenemos un capítulo nuevo del seleccionado. Sí, ahora dirige a fin de mes. Ahora dirige o no dirige? Porque, a ver, la información que era ayer era que iba a dirigir al equipo argentino, estamos hablando de San Paoli, que iba a jugar el campeonato, que no es Mundial. Lo que pasa es que se está advirtiendo que hay muchos equipos que no quieren ceder a los jugadores. Para un torneo que, insisto, y que ayer lo hablábamos con Menotti, no es un torneo muy relevante, pero siempre ha ido, con lo cual tenés que asistir. Como pasa con tu logro. Sí, sí.